VK 72-01K Sin duda uno de los vehículos meta de la última actualización 10.3 de Bot Blitz. Con su cerca de 2.600 puntos de vida y un blindaje que ha sido reforzado y disminuido sus puntos débiles es un pesado muy completo. En el apartado de fuego con más de 2.400 TDPM y una buena penetración, con un alfa según munición superior a 600 de daño por disparo le confieren un equilibrio muy bueno. Tan, bueno que está en el top 3 de pesados de Tier 10 actualmente. Si hablamos en cómo equiparlo tenemos un amplio abanico de equipamientos y consumibles que le hacen mucho más peligroso, entre ellos el Tunsteno. Para sacar el máximo rendimiento al VK 72.01K debemos elegir correctamente los consumibles equipamientos y provisiones. Recuerden siempre adrenalina y Tunsteno con consumible de calidad. El conjunto nos impulsará en nuestro rendimiento en partida. Como buen pesado su movilidad no es destacable, pero con 30 kilómetros marcha delante y 15 marcha atrás está en la media. En definitiva un vehículo que a día de hoy es imprescindible tenerlo activo en nuestro garaje. Ahora sí suscríbete para más contenido y nos vemos en el campo de batalla. Quédatlo, ¿verdad? Quédatlo, ¿verdad? ¡Has visto! Quédatlo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!